Atleti, Atleti. Atleti, Aranturía en la puerta, Espósito, Prieto, Sarriegui, Casas, Adurix por delante de estos cuatro hombres, Echeverría, Gavirondo, van a estar ahí en las bandas. Butel en la puerta, Gurro Torres, Sandiol, Moretti del horno, Diana López, Bandas, Diana por la izquierda, López por la derecha, Mayarno, Manchela, doble pivote, Silva y Atleti. Y le han creído muchos problemas. Y curioso, Julio, ha habido cuidado con esa jugada, cuidado con esa jugada. ¡Paró Butel! Sí, señor. Así que es un mal enemigo para los corners. Lo que te decía, se lo dice todo, ese dato lo dice todo, un solo gol de Korni quiere decir que las defensas de cabeza van fenomenal. Y que están al loro, ahí va Korni. Sí, señor. El Cheve dice el viviente, no salió, balón, balón, jugado por parte de la Atleti, ahí tenemos la banda, el Cheve, el Cheve con el balón ahí, el Cheve se quiere ir, el paso de El Cheve. ¡Bullo! 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 ¡Gabinolde! 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 ¡La alternada por la derecha! ¡Sensacional de Echeverría! ¡Puso ese balón! ¡Y Gabinolde la corte dentro de los cuerdos! Sí, el gol ha sido excelente. Vamos a la presidenta un poquito más tranquila. Y la jugada ha sido excelente. El centro muy bueno y el remate. Es lo que tiene con Echeverría. Echeverría tiene mucha amplitud. El uno contra uno es muy bueno. Hace ese pequeño toque que desequilibra a Moretti. Y luego la definición. Es tremendo. No se necesita para fumar a la presidenta, pero el golazo que marca Gabilondo de tacón es que es un golazo. Pero es que lo que hablamos de Echeverría es un jugador. ¡Ay! Trataba de jugar. Echeverría es un jugador. ¡Sí, señor! Y qué bien lo hizo. Para Casas. Casas. Lanzamiento. Y para Gubitel. Está a la comando el público. Corre. Para Gubitel. Esto está a punto de finalizar. 1-0. Vale, el gol de Gabilondo. La jugada de Echeverría. Finaliza. Finaliza la primera parte en San Manés. Un gol con Fatatas. Atleti Club 1. Gol de Gabilondo. Minuto 28. Valencia 0. El mundo entra dentro de la área pequeña. Para el portero no tiene visión. Vamos a ver ahí Villa. Villa. Vamos a ver qué es lo que hace Villa. ¡Uf! Camina en un minuto 5. Madre mía. Es que claro, te la lanza ahí. Para despejar Marchena. Ese balón que lo quería controlar Silva. Ahí se adelanta. ¡Jali Martínez! ¡Jali Martínez! ¡Jali Martínez! ¡Jali Martínez! La tocó. La tocó perfectamente. Marchena. Balón para Valencia. Atención a Silva. Silva con el balón. Silva, 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 Silva. ¡Sinva! ¡Madre mía! Y Arantzio Villa. Que ha corregido su primer error. 4-4-2 por un 4-1. 4-1 como dice Chapi. Pero ya no es el sistema del 4-1. Atención ahí. ¡Bus! El remate. Esto pinta mal, ¿eh? Ya no es el sistema que cambies. El remate. Bueno, por tanto de Hugo Villara. Hugo Villara. Balón largo, largo, largo. Ahí teníamos a su... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! 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 ¡Al palo! ¡Madre mía! ¡Coco,oco! ¡Distrieto! El balón, el balón a la banda para Joaquín. Joaquín que se quiere ir. Atención a Joaquín. Joaquín que se quiere ir. ¡Vaya pase de Joaquín Villa! ¡Villa! ¡Uy! 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 Arancidía más o menos desde esa posición. ¡Ahí tenemos a Villa! ¡Uy! 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 ¡Razando el palo, eh! ¡Uy! ¡Uy! La presión, balón de Marchena. Jugándola, jugándola, jugándola. ¡Miguel! ¡Miguel del paso! ¡Uy! 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 Se le escapa Arancidía. Se le escapa Arancidía. ¡Uy! ¡Uy! Arancidía. ¡Uy! La presiona, 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 balón de Marcenina. ¡Albió! El partido, vale el gol en el minuto 28 de Gabilondo. La jugada extraordinaria por la banda derecha de Echeghe. Gol de Gabilondo. Y el Atleti que consigue momentáneamente salir de la quema. Y cuando vemos ahí, ¿qué pasa? ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!